¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Buenas noches. Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar lo que es la sesión y tuvieron la oportunidad de bajar lo que es el manual y echarle una ojeada a lo que es la plataforma. Sí, lo pude verificar. Sí. Ok, te recuerdo que también se lo dejé y lo que era el manual en la en lo que es la aplicación de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Ayer lo 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 coloqué, ¿Verdad? Por si alguien no podía ingresar a la plataforma. Eh recordemos que ese es el manual en PDF, ¿Verdad? Ahí ustedes pueden leer y se va a tener un repaso general de lo que veamos. También eh hoy este día he mandado lo que es eh un archivo de trabajo. Ese archivo de trabajo, pues es el que va a estar también eh siendo ocupado en lo que es la la sesión, ¿Verdad? Eh eso también está en la plataforma. Ahora, algunos archivos de trabajo les van a tener eh una variante o van a ser un poco diferentes al que está en la plataforma, pero yo se lo voy a pasar también siempre en el grupo. Para que estemos eh correctamente al día, ¿Verdad? Bueno, eh verificando verificando nuevamente lo que es por decir algo, el manual eh en el que se les colocó ayer en el grupo, pues es este, miren, es el PDF, ¿Verdad? Eh acá va a estar todo y nos vamos a ir eh por acá, ¿Verdad? Semana uno y los conceptos generales. Eh vamos a completar esta sesión y luego vamos a pasar al tema dos. De hecho, ya lo adelantamos un poquito, ¿Verdad? Ahora, siempre hay que tener acceso a lo que es eh la plataforma, ¿Verdad? Por ejemplo, acá, miren, yo ya la tengo eh activada la plataforma, acá eh el objetivo uno punto uno que es conceptos generales, ayer lo estuvimos viendo un poco, hablamos de lo que quiera Excel, lo que es eh cómo cargar Excel, diferentes maneras de Excel, siempre y cuando lo tengamos preinstalado, ya en la computadora que estemos ocupando, y vamos a retomar ahora lo que es el concepto de celda y rango. Ahora, para cargar Excel habíamos dicho que eh podíamos darle clic en el botón de inicio o Windows R y escribimos Excel. Excel. Minúscula, mayúscula, es lo mismo. Entonces, acá se nos va a activar Excel, ¿Verdad? Ahora, este es, le habíamos mencionado que esta pantalla se llamaba Backstage. Cuando abrís Excel, te aparece de esta forma, ¿Verdad? Pero cuando entras a, digamos, a Excel, pues cargando en algún archivo de los que aquí están, en la pantalla de Backstage, te aparecen estos listados de archivos recientes. Estos aparecen, pues, una lista, digamos, que sean unos veinte los que están acá, son los recientes que has abierto. Sí, supongamos, yo voy a estar trabajando en este que se llama hoja, hoja práctica sección uno, le doy clic, y este, yo lo muevo de lugar, me va a dar ese error. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, si quiero abrir un archivo y no está en los recientes, le voy a dar clic en el botón de abrir aquí, mira, en la pantalla de Backstage, le doy clic en abrir y te va a salir esta pantalla. Acá estamos tras abrir un archivo existente, ¿Verdad? En este sentido, acá, donde dice abajo, abrir, te aparecen los sitios conectados en línea a Excel, ¿Verdad? Por ejemplo, yo tengo el Google, el sitio Drive, ¿Verdad? Que no son nada más que carpetas en la nube, pero también tengo este equipo, y le puedo dar clic en examinar, mira. Si lo doy en examinar, me va a aparecer esta ventana negra, este es el explorador de Windows, ¿Verdad? En el que buscamos archivos. Y acá, al lado izquierdo, pues están las partes de la computadora, de los lugares de almacenamiento, le voy a dar clic en escritorio, y en escritorio, pues, tengo varias carpetas. Acá voy a buscar una carpeta que se llama index corporativo, clic, dos clic para abrirla, y acá tengo dos grupos, pero dos carpetas en el grupo ocho, tengo este, otra carpeta, y es la sección uno, y acá está el archivo, mira. Estos son los archivos con los que vamos a trabajar en esta semana, pues voy a abrir primero, le doy clic, y le doy a abrir, y me lo va a abrir. Entonces, como ya lo busqué por primera vez, este archivo, y lo abrí en Excel, este es el mismo que les he mandado por WhatsApp. Este archivo, si yo le hago alguna modificación, lo debo guardar, el nombre, ya no se lo va a pedir, porque el nombre ya está creado, porque es un archivo que ya está hecho, pero cuando vas a hacer un archivo nuevo, Excel le pone libro uno, si abrís otro, libro dos, si abrís otro, libro tres, etcétera. Si guardas, haces tu dato, si lo guardas, le vas a cambiar nombre, entonces ahí te va a pedir el cómo crear nombre. Bueno, esto como, este archivo, yo lo voy a cerrar, mira, si cerras acá, y le das clic aquí en X, cerras Excel, pero si solo quieres cerrar el archivo, y no cerrar Excel, te vas a venir al menú archivo, y volvés a la pantalla backstage, es lo que te mencionaba, que la pantalla backstage, cuando ya abriste un archivo, y regresas de nuevo a ella, te aparece más opciones, pero siempre es la misma pantalla backstage, en este caso, pues, le voy a dar acá, mira, cerrar, y no cierro Excel, sino que cierro el archivo. Me pregunta si hice modificaciones, si lo voy a guardar o no, en este caso, yo le voy a decir no guardar, y cierro el archivo, pero sigo con Excel abierto, mira, entonces, estando Excel abierto, yo quiero abrir otro archivo, bueno, me voy archivo, y le doy a abrir, y vuelvo a buscar, pero si yo tengo en el listado, el que acabo de abrir, está aquí, mira, pues le doy clic, es reciente, acá le das X, entonces venís, y acá este archivo, es el que vamos a estar trabajando, tiene dos secciones, mira, dos secciones, dos hojas, perdón, verdad, las hojas, una se llama ingreso de datos, y la otra se llama tipo de datos, bueno, ahora, lo que vamos a ver es, en lo que es la plataforma, lo que es rango de celda, y lo que es celda activa, y rango activo, entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, esto consiste en esto, mira, aquí, donde le des clic en el área de trabajo, estamos en el, o la hoja de trabajo, todo esto, esto blanco se llama área de trabajo, está conformada por columnas, que están llamadas por las celdas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, G, y se refieren hasta una, pues, infinidad, y las filas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta un millón cuarenta ocho mil, pero si le das clic, específicamente alguna parte de Excel, te vas a ubicar en una celda, eso se llama celda, este cuadro verde, es el apuntador puntero de Excel, por decir algo, y eso te va a decir en el cuadro de nombres, esto que estoy señalando acá, donde dice cuadra, G, cuatro, cuadro de nombres, el lugar donde está puesto el puntero, y a eso se le denomina celda activa, por ejemplo, si yo le doy clic donde dice dato, la celda activa es C2, ojo, no el dato que dice dato, ¿verdad? Si no es la celda. Sí, la celda, pero recordemos que la celda en el fondo es un, es un, como un contenedor que puede contener datos, cual, número, cualquier cosa. Entonces, a la misma vez, dejas la celda activa C2, pero también tenés seleccionado lo que ahí contiene, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me voy donde dice función y le doy clic, la celda activa sería B16, ¿correcto? Vale, ahora, B16 está activo por dos razones C, primero porque le di clic, y segundo porque a mí me dice en la fila, que está un poquito gris, miren acá, me está indicando la fila y la columna, y la intersección obviamente me la dice el cuadro de nombre, vaya, pero si la celda tiene contenido, o sea, algo adentro, en la barra de funciones, ¿qué es esto? Mira, donde dice barra de funciones o de fórmulas, te va a mostrar lo que tiene la celda. Vaya, si yo le doy clic donde dice tipo de dato, celda activa es B2, y lo que contiene B2, obviamente lo vemos acá, ¿verdad? En la hoja, pero también en la barra de fórmulas, te dice específicamente lo que tiene. Te voy a decir por qué. Vaya, si alguien viene y le da clic en texto y te le pone, fíjate que lo que va a ser acá, te le pone color de fuente blanco, aparentemente cualquiera diría que esa celda no tiene nada, pero si nosotros le damos clic a la celda B4, verá, aquí está, me dice que tiene adentro la palabra texto. Entonces, no hay que perder de vista de eso. La celda puede tener cualquier cosa, y lo que tenga, te lo va a mostrar en la barra de fórmulas. Aquí, mira, esto. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y le puedo, le pongo de nuevo el color a la fuente que es? ¿Verdad? Venimos y le pongo el color de la fuente que es, pues lo visualizo, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien te le puede poner, aparentemente, un color que no lo mires, pero sí hay contenido en la celda. Entonces, celda activa es a la que le das clic. Una, una a la vez. Pero, ¿qué pasa? Si venís y con el mouse, le das clic a una, sería a la celda B2, ¿Verdad? Que dice tipo de dato, y tengo apretado el mouse todavía, y bajo. ¿Verdad? Si le das clic a una celda, y desde esa celda no soltas el mouse, y comenzas a bajar, haces una selección, o sea, marcas eso, ¿Verdad? Y se pone, pues, de ese color, un poco gris. Entonces, ahí estás marcando un rango, y un rango quiere decir que va a ser más de una celda, ¿Correcto? Bueno, por ejemplo, si yo marco, le doy clic en tipo de celda, esto es en la celda B2, y corro hacia la derecha, hacia dato, y he marcado dos, eso es un rango también. Entonces, como está marcado, eso es un rango activo, ¿Correcto? Ahora, ¿Para qué sirve? Mira, un rango activo sirve para copiar, para seleccionar, para ponerle bordes, para ocuparlo para fórmulas, etcétera, etcétera. Entonces, si te dicen, mire, seleccione el rango desde donde dice tipo de dato hasta donde dice función, le vas a dar clic, da lo mismo, que a ti queda lo mismo que le des clic a donde dice tipo de dato, y bajes con el clic seleccionado, así, o esto, lo inverso, desde función, clic, para arriba, ¿Verdad? O sea, los rangos pueden comenzar desde abajo hacia arriba, o lo inverso, no importa, pero eso sí que debe ser el mismo rango. Entonces, celda activa es una a la vez donde le das clic, y rango activo es el que has marcado. Ahora, diferentes maneras de marcar, la más fácil es con el mouse, pero puedes ocupar el teclado también, vaya. Si yo estoy moviéndome con las flechas de dirección del teclado, la celda activa es en donde veo ese cuadro verde, ese apuntador de Excel, ¿Correcto? Bueno, entonces, con eso, digamos que evaluamos lo que es celda, lo que es rango, y lo que es celda activa, y rango activo. Ahora, las celdas, por lo general, en Excel están vacías, ¿Verdad? O sea, esperando que nosotros les pongamos datos. Cuando les pones datos, pues los datos cambian, ¿Verdad? Puede ser diferentes tipos de datos, que es lo que vamos a ver en este caso. Este, vaya, lo que es fila y columnas, la intersección se llama celda, y es, vamos a ver lo que son las partes de Excel. En algunas situaciones, es muy importante conocer las partes de Excel. Vale. Eh, ustedes, pues, deben ver este, esta imagen, pero es un poco más importante conocerla acá, en Excel, te la voy a enseñar. Vale, primero, arriba es la barra de título, te dice el nombre del archivo, el usuario, ¿Verdad? Si estás logueado y no es cuenta, y tenés una cuenta registrada, ahí te va a decir el usuario con el que estás trabajando, en este caso, tendría va a ser el de tu empresa o el tuyo, eh, y los botones para el manejo de la ventana, minimizar y restaurar, y X para cerrar la ventana de Excel, y el archivo. Ahora, en la parte de la barra de título, están, en el lado izquierdo, arriba, una barrita de botones. Esta barrita, se llama barra de acceso rápido, ¿Verdad? Esta, te presenta varios botones, los botones son, si le das clic en este triangulito aquí de la barra de acceso rápido, todo lo que tiene cheque, o sea, ese simbolito de cheque, es lo que está activo, por ejemplo, nuevo, es el primer botón, el que está aquí, mira, eh, abrir, va a ser el botón abrir, el orden en el fondo no importa, lo que sí tienes que estar seguro es que lo que tiene cheque, lo tienes activo en la barra de acceso rápido. Fíjate bien, donde dice nuevo, le voy a dar clic, y lo quité, ¿Verdad? Ya no está activo, si lo vuelvo a poner, le doy clic, ¿Verdad? Le doy clic en el triangulito de la barra de de acceso rápido, y le doy clic, por ejemplo, yo no quiero poner el de ortografía, mira, ¿Verdad? Como tiene cheque, le doy clic, y lo quito, mira, ya no está. Ahora, lo quiero volver a poner, le doy clic aquí, en el botoncito de activo barra de acceso rápido, y busco ortografía, y le doy clic, y lo vuelvo a activar. Entonces, aquí puedes tener los botones de acceso rápido que te sirven para trabajo cotidiano, ¿Verdad? Tampoco es recomendable venir y y poner todos los botones, ¿Verdad? O sea, si si no vas a ocupar a uno, pues, no lo pongas, porque el espacio es importante. Entonces, más abajo tenemos los menús, mira. Esto, mira, archivo, el menú archivo, el de que más se ocupa Excel es inicio, pero se ocupan todos, ¿Verdad? El de insertar, cada menú tiene su grupo de comandos, los grupos de comandos están divididos por parte, digamos. Eh, hay un grupo que se llama en el menú insertar, se llama tablas, y le conforman por los tres botones que están así, que no son nada más que proceso, ¿Verdad? Tiene otro grupo que se llama ilustraciones y todos esos botones. Pero si te das cuenta, hay unos botones y te al final en que no tienen grupos. Por lo tanto, son botones individuales, ¿Verdad? Pero todos estos botones pertenecen al menú de insertar. Si le das clic en vista, menú vista, tiene sus, pues, comandos, ¿Verdad? Su grupo de botones. Si le das clic en diseño de página, pues ahí están, mira. Ahora, estos botones son los estándar que se que trae Windows, ¿Verdad? En el programa Excel, puedes poner más botones o menos, ¿Verdad? Pero digamos de que mientras eh eh dejemos Excel de manera estándar, ¿Verdad? Ahorita que lo estamos conociendo, si desactivamos algo, pues, podemos tener problemas para que cuando lo podamos ocupar. Entonces, no es recomendable desactivar algo mientras no sepamos bien cómo utilizarlo y luego cómo activarlo. Entonces, más abajo tenemos el cuadro de nombres, mira. Voy explicando de arriba hacia abajo. Cuadro de nombres, aquí te va a decir la celda activa siempre. En algunos casos vas a ver en Excel de que le puedes poner nombre a una celda específica. O sea, la celda específica se llama C4, pero yo le puedo poner un nombre que me diga, por ejemplo, si estoy en tipo de dato, que me diga tipo de dato, que me diga eh nombre de la persona, etcétera. Ahora, la barra de fórmula, mira, la barra de fórmulas siempre te va a decir lo que hay adentro de una celda, siempre. La barra de fórmula tiene eh pues si te das cuenta la barra de fórmula tiene un botoncito aquí al final para ser un poco más gruesa, pero eso es solo para efecto de ver más los datos. La barra de fórmula tiene eh tres botoncitos. El primero que es FX para insertar función, mira. Si le das click, te va a salir una cajita de diálogo en donde te va a permitir pues ver todas las funciones de Excel, ¿verdad? Excel tiene un montón de funciones. Aquí las vas a buscar eh por categoría, si querés, mira, funciones financieras, ahí están. Eh funciones de texto, pues ahí están. O si no escribís la que buscas arriba, por ejemplo, si yo quiero buscar la función que se llama suma, pongo suma y enter. Y me da lista y si yo la he escrito bien y la función existe en Excel, porque sumar no existe. Eh dice sumar punto sí, ¿verdad? Pero por ejemplo, eh yo si yo quiero una función un poco rara eh y no existe en Excel, aquí no va a salir, ¿verdad? Si existe, existe la lista desde el principio, mira. Bueno, entonces aquí puedes tener eh el acceso a las funciones. La otra es esta, mira, por ejemplo, si yo pongo acá los tipos de datos en Excel, el primer tipo de dato es un texto. Si yo a la par pongo el dato va a ser lo que eh coloca. Si yo a la par pongo el nombre Juan, ¿verdad? Ya sea mayúscula, minúscula, Juan, lo que yo estoy digitando obviamente va a ir a caer en la celda correspondiente que es la C4. Eso todavía no está en la C4. Digamos que cuando vas a estar digitando están en en modo de edición, pero no lo has depositado en la celda. Entonces, si yo aprieto acá este botón que dice introducir, cuando estás editando, sale en la celda lo que estás escribiendo y en la barra de fórmulas también, ¿verdad? Si le das clic en este chequecito, dejas ir o depositar ya el dato de modo de edición de celda en la propia celda. Ya la celda tiene lo que has escrito y te lo muestra también en la barra de fórmulas. Otro ejemplo, ¿verdad? Voy a borrar esto dándole suprimir. Si yo pongo otra vez Juan y no quiero que ese dato se introduzca en la celda, o sea, me arrepentí, simplemente le doy X y X me borra de la celda en el modo de edición lo que estaba escribiendo y aquí puedo escribir Joel, mira. Entonces, si yo me arrepiento de decir Joel, pues le doy X. O X, o escape, ¿verdad? Entonces, los botoncitos de la barra de fórmula cheque es para introducir el dato en modo de edición en la celda y quedas depositado en la celda y X es para no. Ahora, si escribís José, José, ¿verdad? Y le das enter, también venís y dejas caer en modo de edición el dato en la celda, pero bajás, bajás. Por ejemplo, si aquí vuelvo a escribir Juan y aprieto enter, dejo caer el dato en la celda, pero bajo. En cambio, si yo pongo José otra vez y en vez de darle enter, yo le doy chequecito, dejo caer ya el dato en la celda, pero quedo, quedo ubicado siempre en esa misma celda. Entonces, a veces es importante eso. Si yo le doy enter, bajo, ¿verdad? La otra es esta, mira, hay gente que acostumbra a escribir José y se va con la barrita de movimiento hacia abajo. También es válido. ¿Verdad? José y se va hacia al lado. También es válido. Hola. Una pregunta. Este, cuando le puso lo de la X, como para borrar texto, se puede hacer eso en varias, marcando varias celdas. Lo que pasa es que X es así, mira, cuando estás, la celda activa es la C4. Yo puedo escribir en la celda C4, directamente en la celda, José, y si yo quiero anular eso y ya no escribí, le doy X. Ahora, si yo, vas a escribir una celda a la vez, en Excel así es, es una celda a la vez a la que le vas a ingresar los datos. Entonces, quiere decir de que dos celdas no le puedes ingresar datos, porque aquí está, selecciono dos celdas y escribo José, pero en que en cuál de las dos celdas va a llegar a caer José. En la celda activa, que era la primera, men. ¿Usted qué quiere decir? Que la introducción de datos en Excel es celda por celda. ¿Ya? Por ejemplo, vaya, yo vengo y me dicen, mire Daniel, usted me va a hacer un cuadro en el que diga nombre de las personas, ¿Verdad? Edad y dirección. Ah, pero miren, estoy escribiendo dirección, ¿Verdad? Pero mire, dirección, ya no la ponga. Entonces, en vez de borrar este dato de dirección, yo le doy X, y desisto, deshago lo que es eso. Entonces, es una manera de decir, ok, mire, lo que estaba escribiendo en la celda, ya no. Lo mismo es que le deje, que le deje, por ejemplo, aquí puedo poner sueldo, sueldo, y si le haces qué. Eso solo serviría para la celda activa, ¿Verdad? Para la celda activa. Ok, este es como que te diga, mire, fíjese que quiero que me haga un un campo que se llama teléfono, teléfono, y te diga, no, ya no, o te o te arrepentís del dato que ibas a poner, dale Skate. Skate es lo mismo que X. Eso quiere decir que el dato que ibas a colocar en esa celda, ya no. Es una manera de decir, eh, lo que que lo que iba a caer acá, ya no lo voy a necesitar, X. Ya. Ahora, el hecho de que algo esté en una celda, no significa que no lo pueda borrar, ¿Verdad? Te puedes en la celda activa, y apretas el botón, el botón del teclado, el suprimir, o el delete, mira. Celda activa, o sea, nombre, y suprimir. ¿Verdad? Control Z, control Z, o este, mira, que está arriba, deshacer y deshacer, deshacer, lo último. Por ejemplo, si yo le doy click en nombre y edad, tengo dos celdas. O sea, ya no son dos celdas, es un rango activo, ¿Verdad? Ese rango activo yo le doy suprimir. Ojo, suprimir no es lo mismo que X en la barra de fórmulas. Suprimir es que ya el dato está digitado, ¿Verdad? Está en la hoja. Lo marcas, como son dos a la par, lo marcas, el rango, y le das suprimir. Vaya, y como le diste borra, le diste suprimir, queda marcado ese rango. Claro, ya no hay nada. No hay ningún problema. Si has dejado marcado eso, con darle click a cualquier parte, quitas esa selección, ¿Verdad? ¿Estamos? Bueno, entonces, viéndolo así, mira, en Excel tenemos este cuadro, en Excel vas a admitir, es más bien dicho, Excel te admite cierto tipo de datos, básicamente solo son dos, bueno, tres, pues, sería lo que son números, todo lo que es número está compuesto por, ya sea número entero, número decimal, número de monedas, monedas que tenés, digamos, un número cien y le pones dólares o euros, ¿Verdad? Porcentajes, fechas, horas, y cualquier otro número que sea operable, ¿Verdad? Cualquier otra cosa, número, por ejemplo, puedes tener ahí números a la potencia, etcétera, pero todo eso, lo que decimal, monedas, porcentajes, todo eso en el fondo es número, entonces todo entra en toda la categoría de número. Venís, y el segundo tipo de datos que te permite Excel, son los textos, y los textos son, digamos, prácticamente dos. Primero, todo lo que es letra, ¿Verdad? O sea, nombre, apellido, cualquier cosa, cada, cualquier cadena de texto que es letras, eso se va a llamar texto. Y la otra es las compuestas, por ejemplo, que tengas Juan quince, o sea, P cero cero uno, eso se llaman caracteres alfanuméricos, eso se considera como texto. Por ejemplo, pones diez, diez, A, eso ya no es número, porque lleva una A, ¿Ya? Si pones diez, diez, es un número, pero si pones diez, diez, H, eso es alfanumérico. Entonces, todo lo que es solo texto, texto, o lo que es caracteres alfanuméricos, que son combinaciones de números, textos, y otros símbolos, eso es texto. Dos, ¿Verdad? Y la tercera. La tercera es, pues, las situaciones propias de Excel, ¿Verdad? Por ejemplo, situaciones propias de Excel son fórmulas y funciones. Vaya, las fórmulas, cada quien las hace, uno las hace, A más B, uno más, más quince. Y las funciones son las que te estaba mencionando. Mira, las funciones de Excel son estas, todas estas que están acá. Las funciones son ya comandos que tiene Excel, yo lo llamo y solo le digo en la sintaxis qué es lo que va a componer la función, ¿Verdad? O sea, yo no puedo decirle a la función suma que me reste, porque ya está específica para suma. Yo no le puedo decir a la función contar que me multiplique, ¿Verdad? Porque ya está para eso. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener mucho cuidadito, mucho cuidadito con eso, ¿Verdad? Porque en Excel sí acobijamos todo lo que son los datos en números, en textos, y fórmulas y funciones. De ahí para allá pues está toda la variedad, ¿Verdad? Entonces, ¿Tenemos alguna pregunta hasta este momento? ¿Estamos bien? Sí, todo bien. No, todo bien. Entonces, teniendo esto, hay gente que se confunde, fíjate. Vaya, arriba dice datos numéricos y abajo texto. Arriba dice número entero y abajo dice letras y caracteres. Hay gente que se confunde y a los números enteros les pone una letra. Ese ya no es número. Ese ya es un carácter alfanomérico. O sea, eso ya no lo puedes operar. Ya no puedes hacer ninguna suma, multiplicación, división, nada, porque lleva una letra. Y si la acepte va a dar un error. Entonces, hay gente que se confunde en eso, pero sí puedes hacer búsquedas. Por ejemplo, un código está compuesto por letras y números. Puedes hacer búsquedas. Lo que no puedes hacer es unas operaciones matemáticas. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿Verdad? Bueno, volviendo a la pestañita que está a la par, es así. Aquí te voy a poner un ejemplo, ¿Verdad? Tipo de dato y el dato que va a ir, ¿Verdad? Por ejemplo, el tipo de dato texto, ya sabemos que va a ser un nombre, por ejemplo, José, Carlos, el código de texto, fíjate bien, si yo pongo p cero cero uno, eso ya, eso es un código de algo, ¿Verdad? Eso esté, va a ser considerado como alfanumérico, o sea, si yo pongo a diez, eso es alfanumérico, o sea, en el fondo va a ser como texto, ¿Ya? Entonces, acá puedes poner una variedad de cosas, pero en el fondo va a ser texto, o si querés, los últimos, que serían el P uno y el P diez, esos son alfanumérico, ¿Verdad? Pero se consideran como texto. Ahora, los números, vaya, acá en los números ya habíamos hablado, por ejemplo, si yo tengo diez, es un entero, ¿Verdad? Si yo tengo cero punto cero cinco, es un decimal, si yo tengo, por decir algo, cien punto veinticinco, es un decimal, si yo tengo un porcentaje, mirá, porcentaje, y pongo el diez por ciento, eso es un número. Si yo pongo dólar, ¿Verdad? Y pongo cien dolaritos, eso es dinero, eso es número. Vaya, acá, no quiero yo meterme más con cosas, situaciones así como números a la potencia y a todo, porque al final, eh, son números, pues, no lo voy a a digitar, pero son números, pero lo más básico es esto, ¿Verdad? Entonces, todos estos números que estoy seleccionando, mirá, aquí he seleccionado un rango, desde el diez hasta el cien, o desde la celda C seis, hasta la G seis, todo eso es número, en sus diferentes presentaciones, ¿Verdad? Todo eso lo puedes operar, ¿Ya? Vale. Venís, y como te mencionaba, ¿Verdad? Eh, en moneda, ya sabemos de que si venís y le pones cincuenta, ¿Verdad? Eso, ahorita no tiene, está como un número general, no tiene símbolo de moneda, pero si te vas a Excel arriba, menú inicio, y en el grupo número, mirá, en el grupo número está el de moneda, si le decís así, es pues ya moneda, ¿Verdad? Eso es numérico. Está la fecha, mirá, acá en la fecha, puedes poner corta y larga, por ejemplo, el fecha corta sería veintiséis guión siete guión veintitrés, o veinte veintitrés, si querés, ¿Verdad? El Excel te completa, mira, si le pones veintitrés te completa, o sea, el día de ahora, pero esta fecha es corta, por ejemplo, si yo le pongo a la par, una celda de por medio, veintiséis guión, mira, siete guión veinte, veintitrés, Excel, las fechas las maneja con la flecha invertida, la rayita, ¿Verdad? Si vos le pones guión, él te la pone, sí, pero las dos fechas son iguales, sí, porque son cortas, si te vas arriba, botón de inicio, grupo números, acá le vamos a poner clic en formato, y vamos a agarrar, acá, mira, donde dice fecha corta, es la que estábamos de poner, y si le decimos fecha larga, acá, la fecha larga, como dice miércoles, no sé qué, toda la fecha, no cabe en la celda, la celda te venís aquí, mira, entre el margen de la celda E y F, porque la que no cabe es la E, tengo que ser más grande la E, y le das dos clic, dos clic, y ahí te pone fecha larga, vos una fecha la puedes poner completa o larga, o sea, corta o larga, y viceversa, no hay ningún problema, vaya, entonces acá, una pregunta, hola, con el doble clic, digamos, se acomoda el tamaño al contenido que hemos puesto en la celda, sí, si te das cuenta, en arriba de las celdas que habíamos puesto, hay más contenido, pero era más pequeño, entonces, entonces, si yo vengo y vuelvo a lo mismo, y es chiquito, yo me voy arriba entre columna y columna, y voy a afectar la columna que no cabe el dato, ahí mira, cuando el mouse se torna cruz, le hace dos clic, dos clic rápido, y eso se ajusta al tamaño más grande de la, de lo que está ahí, ahora, si no lo querés así, pues es bien fácil, te venís arriba, a donde está la E, en el borde, digamos, a donde termina la columna E, le das clic, no soltas el clic, y lo enganchas, y lo estiras, hasta donde quieras, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no quiero, no lo quiero en formato ancho, sino que lo quiero a lo largo, digamos así, hacia abajo, por ejemplo, miércoles, veintiséis de junio, veintitrés. ¿Cómo no? Sería, si no lo quiero así en fila, sino que lo quiero como en columna. ¿El dato, la fecha en columnas? Ajá, si lo quisiera en columna y no en fila, por ejemplo, para no perjudicar, por decir así, el orden, y el tamaño de la, de la, de la, de la, de la, de la celda A, B, C y D, sino que, pero me quería perjudicar los números. Como la fila más ancha sería, ¿verdad? Sí, correcto. En columna. Sí, podrías cambiar este tamaño, ¿verdad? Pero el problema es eso. Vaya, veamos, esto se llama ajuste de columna, lo que hemos hecho, ¿verdad? Arriba, estás trabajando columna. Bueno, la puedes hacer así, mira, o sea, de adelante, o sea, del lado izquierdo, del lado derecho. Por lo general se acostumbra adelante. Esto es ancho de columna, pero si querés ancho de fila, las filas, si te das cuenta, tienen un como borde, también un margen. Te pones en la, en la fila en cuestión, que sería la fila diez, ¿verdad? Como es la fila diez la que quiero hacer gruesa, mira, y si le das dos clics, se hace autoajuste, vaya, pero si le das clic y le enganchas y lo mueves, pues esto lo vas a hacer más. Esto se llama autoajuste de, o cambiar el tamaño de que es una fila. Por ejemplo, vay, vete bien, si querés dos filas, le das clic a la primera, bajas a la segunda, y ya están seleccionadas las dos filas. Y a las dos filas, a las dos filas esas, les das un solo tamaño, mira. El tamaño lo vas a ajustar a la selección, a esas dos que has seleccionado. Si le das clic aquí, mira, en el triángulo de la hoja, seleccionas toda la hoja. Y mira, y agarras cualquier columna, cualquier fila, y la hace gorda, gruesa, y se afecta toda la hoja. Si agarras cualquier columna, como está seleccionada toda la hoja, se afecta toda la columna. Vale. Ok. Ok. Entonces, no hay ningún problema. Esto debes cambiarle lo que es, eh, grueso, tamaño, o, a, o medida, digamos. Son términos, ¿Verdad? A lo que son fila y columna. Ok, gracias. Bueno. Y. Vaya, entonces hay que tener en cuenta que cuando vas a hacer un autoajuste, se va a ajustar al tamaño más grande que tengas en esa columna. Las horas. Mira, las horas, eh, en Excel, por ejemplo, está así, mira, digamos, son las, las nueve de la mañana, cero nueve, dos puntos, con quince minutos, dejémoslo hasta ahí, y le da gente. Eh, Excel te rellena los segundos, ¿Verdad? Vaya, entonces las horas están en veinticuatro, o sea, en hora militar. Las nueve de la mañana, si yo quiero poner las nueve de la noche, no puedo poner eso, mira. Porque las nueve de la noche, ¿Qué hora sería? La veintiuno, ¿Verdad? Veintiuno, dos puntos, cero cero. O sea, las veintiún en punto. Si querés, le puedes poner los segundos, pero los segundos te los regala Excel. Entonces, las horas van así, de la cero uno hasta las veinticuatro. Bueno, las veinticuatro serían las veintitrés cincuenta y nueve con cincuenta y nueve, etcétera. Entonces, esto es hora, las horas son operables. ¿Verdad? Y van dentro de lo que son números. Ahora, en fórmula, mira, vaya, fórmula es así, mira. En fórmula, por decir algo, toda fórmula y toda función, toda fórmula y función comienza con una letra, con un guión. Por ejemplo, yo puedo tener una fórmula que diga cien más veinticinco. O sea, estoy dos números operándolo, ¿Verdad? O sea, en Excel no puedes venir y poner así, mira, cien más veinticinco. No te lo va a operar, te lo va a tomar eso, eso te lo va a tomar como un dato, no como una fórmula. Entonces, para que una fórmula valga o la activez, le tienes que decir igual. Y ahí le estás diciendo a Excel igual. Lo que viene es una fórmula, que yo le digo qué operaciones van a tener, o lo que es una función, ¿Verdad? Bueno, por ejemplo, la función sería así, mira, igual, suma, y yo le digo cien, ¿Verdad? Y este, pues ahí opero otro número, pero poco a poco la vamos a ir viendo. Entonces, lo que son fórmulas y funciones son diferentes tipos de datos. ¿Estamos? Bueno, entonces, es bien importante eso. Ajá. Eso tenemos que tener en cuenta de que más adelante vamos a ver ciertas funciones, ¿Verdad? Bueno, entonces, con las partes de Excel, todavía en la hoja de trabajo, esta es la que vamos a trabajar. Vaya, en Excel tenés aquí, mira, lado izquierdo, lado derecho, parte de abajo, tenés el zoom. En Excel vas a darle clic a este porcentaje y te va, vas a ver la hoja al ciento quince por ciento, si la quieres ver más grande, le vas a dar, digamos, dos ciento por ciento, ¿Verdad? Así, mira, y se va a acercar más. La otra es con el mouse, control, y el mouse tiene un botoncito, es cruz, ¿Verdad? Y le control, y mouse arriba, más a mouse abajo, y así jugás con los tamaños. Este es bien común en Excel, porque a veces tiene muchos datos. Eh, tenés a la par lo que son las vistas, mira, un botón de vistas, ese botón de vistas te enseña las vistas básicas de Excel, ¿Verdad? Por ejemplo, la que tenemos es la vista normal, de trabajo. Si le damos clic a la a la par que diseño de página, te va a enseñar esto, el Excel te va a enseñar unas pequeñas, le voy a hacer zoom pequeño para que mires, y te va a enseñar las páginas, mira. En una cierta cantidad de de tamaño de la hoja de Excel, que es la denominada página uno, luego página dos, tres, cuatro, y así te van a ir haciendo un montón de páginas. Entonces, si tienes un trabajo bastante grande, y le das esta vista, vas a poder más o menos visualizar, si a la hora de imprimir, que se va en tal página. Esto, la ventaja es que te permite poner un encabezado, y abajo también un pie de página. Pero en temas de impresión, más adelante se tendría que ver específicamente cómo vamos a preparar. Esto es vista, diseño de página. Si cambias, y le pones la vista, esta, es vista previa, con salto de página, y le voy a hacer zoom para acercarlo, lo que te está diciendo acá es que lo que has escrito ahorita en tu hoja de Excel, y está en el marco azul, se va a ir en la primera página, y ahí te dice página uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo siguiera escribiendo, acá, espera, va a llegar un momento en que lo que yo he escrito ya no va a caber en la página uno. Se va a ir a la página dos, en este caso son estas S. Entonces, ahí lo que tengo dos alternativas. Si yo quiero meter lo que pasó a página dos en página uno, pues hago todo más pequeño, y eso es estirando estas líneas hacia la derecha, y ahí todo me cabe en la página uno, pero no es lo mismo imprimir en tamaño normal que con que en tamaño más pequeño. Ahí lo que estás haciendo es que la el contenido, este contenido que antes iba a estar al cien por ciento, ahorita podría estar al ochenta por ciento, letra más pequeña a la hora de imprimir, en otras palabras. Entonces, vaya a un momento en que vas a imprimir, pero no vas a poder ver, que ahí está. Entonces, en Excel hay que tener cuidado, porque hay gente que se llena de grandes cuadros, los imprime, y hay otras que te pegan, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, que es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y deseo deseo que solo me salga una parte en la página, pues yo el cuadro azul lo bajo, lo acerco más a la izquierda. Entonces, esto es como que le estoy tomo, que estoy jugando con los márgenes, pues, ¿verdad? Con el contenido, mira. Entonces, que aquí quiere decir que acá puedo yo dejar excluido de la impresión lo que está afuera, desde el P01 en adelante, solo puedo imprimir eso. Ahora, ¿eso es aplicable? Sí, es aplicable, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, esto puede llegar otra vez a la vista normal, ¿sí? Las vistas, como te digo, son diferentes maneras de ver la misma información de la página de diferente forma, solo que cuando llegas a vista y ya trabajaste un poquito las otras, te quedan estas rayitas, estas rayitas, mira, no sé si las logran ver desde la fila dieciséis hasta la columna G, o sea, aquí hay unas rayitas, ¿verdad? Sí, se ve. Entonces, eso quiere decir que ya cambiaste de vista, o sea, no has trabajado solo en vista normal, sino que por decir algo, podría yo presumir que has querido hacer una previsualización para impresión, pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? De hecho, cuando vas a imprimir, tienes que acostumbrarte a hacerlo bien. Bueno, entonces, volviendo otra vez con las partes de Excel, tenés estas que son las barras de movimiento, ¿verdad? Vertical horizontal, ¿esto qué quiere decir? Que cuando vas a navegar en la hoja y no acá ves. No logras ver, te auxilias de esto, derecha, izquierda, arriba, abajo. Ahora, más atrás están las pestañas. Estas son, yo les digo pestañas, otros dicen etiquetas, pero estos son siempre sencillamente hojas. Este libro, llamado práctica, tiene dos hojas, una que se llama ingreso de datos y otra que se llama datos. Si quieres abrir más hojas, pues le das clic en más y le pones otra hoja, mira. Ya, otra, ¿verdad? Entonces, acá los libros de eso se trata, pues si vas haciendo más información, abrís más. Bueno, este, básicamente las partes de Excel que más se ocupan son esas, ¿verdad? Todo esto que te digo es la, es el área de trabajo, ¿verdad? Es la cuadrícula. Bueno, entonces acá van a ver otras notas, ¿verdad? De partes de Excel, pero las más importantes son esas, las demás, digamos que salen así como, como, eh, que hay que leer el manual. Por ejemplo, acá en Excel, parte de izquierda hacia abajo, te dice listo. Ese es el modo de trabajo de Excel, este está listo para trabajar, pero está este, mira, este botoncito. Ese botoncito, si le das clic, es el botoncito que te ayuda a grabar macros en Excel. Ahí te dice cuando, o sea, te da la opción de que comencé a hacer una macro acá, yo podría comenzar a crear macro, y te da la opción de detenerla si ya la creaste y la estás ejecutando. Eso más adelante se debe visualizar, ¿verdad? Mira, en los menús, cada menú tiene unas, un grupo de comandos. El menú con el grupo de comandos se llama cinta de opciones. En la parte derecha, al final de la cinta de opciones, tenés este botón, control F1, clic. La cinta de opciones la ocultaste, apretas control y la tecla F1, y la volvés a mostrar, control y F1, y la ocultas, y la mostrás. Eso es lo mismo que te vengas y tengas acá, arriba, ¿verdad? En la barra de título, tenés este botoncito, mira, opciones de presentación de la cinta de opciones. Le das clic, y una, bueno, la que está activa es mostrar todo, ¿verdad? Pestañas y comandos, la última. Si le das clic ahí, y le das clic, solo mostrar pestañas, solo mostrás, pestañas son los menús. Esto, mira, son los menús. Cuando le das clic ahí, enseñás el comando este de cada menú. Esto se hace para que tengas más chance de trabajo aquí, mira, en la hoja de trabajo. Ahora, si no quieres ver los menús, le decís ocultar automáticamente la cinta de opciones, la cinta de opciones, ya sabemos que son los menús más los comandos, son los botoncitos, mira. Entonces, no te asusten, aquí, simple y sencillamente tenés más trabajo, más hoja para trabajar, y te vas al mismo botoncito este, mira, arriba, y le das clic, y le decís mostrar pestañas y comandos, y le das Excel normal, ¿verdad? Entonces, si alguien te la desactiva, no te, no te asusten, ustedes esperen, te venís aquí arriba, y, y alguno de estos vas a ocupar, ¿verdad? El tercero es normal, ¿verdad? Y así puedes activar o desactivar las hojas de pestaña. Bueno, esas serían las partes de Excel, digamos, las que vamos a ocupar. De ahí para allá, pues está, eh, que si no le hemos puesto más parte, le podemos quitar. ¿Estamos? ¿Con las partes de Excel? Sí, está bien. Con la introducción de datos, ya la vimos. ¿Cuándo la vimos? ¿Cuándo estuvimos, cuando estuvimos ingresando, lo que son los datos, ¿verdad? Eh, los datos es bien sencillo, te vas a una celda, y pones hola, y apretas enter, y ahí escribiste el dato. Si le le diste hola, la celda activa está abajo. Venís, y le das clic a la celda activa, y le das suprimir, y lo borras. Esa es la introducción de datos. Entonces, eh, estamos con esto. Le cuento que ya está la clase de ayer grabada acá, mira, en la plataforma, le das clic, y lo ves en YouTube, ¿verdad? Y venimos, y vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es el entorno de trabajo. Básicamente es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? El entorno de trabajo es esta, mira, la pantalla donde te va a aparecer la cuadrícula de Excel. Vale. El entorno de trabajo, lo primero que dice es que tenemos que poner, configurarlo, por ejemplo, arriba. ¿Cómo yo activo botones de la barra de acceso rápido? Ya te lo expliqué. Le das clic, todo lo que tiene cheque está activo, mira, le pone el cheque a varios, mira, y se van haciendo grandes, apareciendo. Pero lo que no quiero, que esté, pista previa, mira, pista previa hace esto, mira, es una como preview antes de imprimir. Esto, si te arrepentiste de la vista previa, le haces key, y regresas a tu área de trabajo. Ahora, la barra, la barra esta, la puedes personalizar quitando y poniendo elementos. Por ejemplo, yo no quiero enviar por correo, no, le doy clic para quitar el cheque, mira. Aquí pones así, activa dándole clic y desactiva dándole clic, ¿verdad? Entonces, aquí cualquiera puede venir y decir, los que ocupan, ¿verdad? Bueno, entonces, así personalizamos nuestra barra de acceso rápido. Y acá, pues, lo que queda mencionar es esto, mira. Yo tengo un dato, esto, ¿verdad? Si estos datos los quiero guardar, pues, como el archivo ya estaba hecho, le doy clic en el botón guardar, ya no me pregunta. Si le doy clic en ordenar, me ordena la Z, ZA, ortografía y todo. Entonces, los comandos hacen lo que específicamente ahí dice. Acá está un breve resumen de la barra de acceso rápido. Eso va a aparecer mañana acá, la clase de ahora va a aparecer mañana acá, mira, en la clase dos y en el video de YouTube. ¿Estamos? Entonces, la personalización personalización de la barra de tarea, de la barra de acceso rápido, ¿cuándo se debe hacer? Bueno, mira, se debe hacer si vas a ocupar algún comando cotidiano o si algún comando que vas a ocupar no aparece aquí, mira, en los comandos que tiene Excel. A veces, por ejemplo, si alguien es curioso y ve acá, el comando formulario no está, mira, no está en Excel. Entonces, yo lo coloqué acá para dar una clase, ¿verdad? Entonces, ahí van a ver unos grupos de comandos que no van a aparecer en algún menú específico, pero sí los tiene Excel. Entonces, lo vas a venir a poner aquí. En la barra de acceso rápido vas a poner los comandos que no están activos en las opciones comunes de Excel. Y eso se llama personalizar tu barra de acceso rápido. En cualquier momento la puedes cambiar, ¿verdad? Pero lo ideal sería eso. ¿Tenemos alguna preguntita? No, hasta ahorita todo. Vaya, mira, estoy en el manual. Le damos clic en entorno de Excel y en el manual, en el entorno de Excel, te va a salir explicadito un poco más a detalle lo que estamos viendo, mira. Personalizar la barra de herramientas de acceso rápido, ahí están los principales iconos que deben estar activos ahí. Esto, mira, al menos esto, lo que es guardar, hacer y deshacer, nuevo, vista previa o imprimir, como quieras, ¿verdad? Y quizás, quizás le puedes dejar ortografías, ¿verdad? Sería bueno. Como te digo, cada quien la va a personalizar y le va a poner, pues, lo que lo que ama a a crear conveniente. Bueno, en ese sentido, en ese sentido, pues, aquí en el manual vas a ver ciertas cosillas que están más relacionadas, ¿verdad? Más relacionadas a lo que es, eh, la tarea de, de, de movimiento. Por ejemplo, si yo quiero borrar el contenido de la celda desde la H hasta la I, pues, hay varias formas. Puedo hacerle como son tres, ¿verdad? Selecciono la primera, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, como quieras, mira, y seleccioné tres. Voy a hacerle zoom, mira, ahí tengo seleccionado un, un rango de celdas, y le aprieto suprimir. Siempre lo que selecciona, borrejo, hagas lo que quieras, eh, ahí te va a aparecer seleccionado, dale clic con afuera. Por ejemplo, venís, y quieres seleccionar todo lo que hemos digitado. Bueno, eso está desde la celda B2, hacia abajo, con el, estoy trabajando con el ratón, con el mago, hacia abajo, y luego hacia la derecha. Eso, todo eso, es, es un rango activo. Si yo aprieto suprimir, lo borro. Entonces, y yo le doy clic afuera, en una parte que no sea del rango, o sea, selecciono otra celda para romper la selección anterior. Acá voy a ocupar la barra de acceso rápida. Deshacer, mira. Deshacer y deshacer. Ahora, no vayas a creer que vas a hacer mil, mil veces una actividad y la vas a deshacer. Hay un número limitado de deshacer y en las configuraciones de Excel salen, ¿Verdad? Hacer y deshacer, es lo mismo, ¿Verdad? Entonces, eh, si borras un dato, no te preocupes, dale deshacer o control Z, control Z, ¿Verdad? Y control Y. ¿Verdad? Entonces, ambas operaciones se ocupan. Y hay gente que viene, ah, lo borré, lo vuelvo a hacer. No, dale deshacer. O sea, te deshace al menos las últimas veinte, veinte, o no sé cuántas operaciones. Eso se puede configurar en Excel. ¿Cuántas veces va a poder el deshacer? Eh, bueno, re ejecutar esas operaciones, igual que el rehacer, ¿Verdad? Bueno, como hemos hecho unas modificaciones en esto, este archivo lo debemos guardar antes de cerrar. Entonces, ustedes en la parte de tipo de datos, deben ir escribiendo, ¿Verdad? Ahora, si ya está una celda, y yo dentro de José pongo Carlos, de una vez, sin borrarlo, el dato que acaba de escribir, sustituye a lo que estaba. Entonces, como lo acabo de grabar, lo debo volver a grabar. Si ya no le hice cambios, y yo cierro esto, pues no va a haber problema, ¿Verdad? Si has hecho un cambio, y cerrás el archivo con la equidad de aquí, mira, el Excel te va a decir, desea guardar los cambios, tened cuidado en lo que le vas a contestar, sí o no, ¿Verdad? Porque, eh, si los quería guardar, y le decís, desea guardar los cambios, le decís que no, eh, lo que hayas hecho, no va a estar guardado. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado, siempre y cuando vayas trabajando en Excel, tened mucho cuidado de a guardar lo que vayas haciendo. Entonces, mañana va a aparecer en este video las clases, veamos, vamos por la clase dos, ¿No hay preguntitas? ¿Cómo no? Tengo una. Diga. Eh, en caso, esto es como Word, digamos, así que, digamos, si yo no guardo las cosas, y tengo un, o sea, tengo un, ¿Cómo se dice? Un, un, se me va la luz, este, eh, queda guardado lo que estoy trabajando, o lo pierdo. Vaya, acá. Guardando. Sí. El Excel tiene opciones, unas opciones, dentro de las opciones de autoguardado, nosotros le decimos que guarde él automáticamente cada cinco o cada diez minutos. Le hayas puesto nombre o no. Por ejemplo, si yo le digo que me guarde él automáticamente cada diez minutos, y yo vengo y comienzo a escribir, y nunca le di guardar, ¿Verdad? Y a las, a los veinte minutos no se va la luz, o se me apagó la máquina, cualquier cosa, él lo, él lo guarda. Entonces, cuando yo abra Excel, el, en el archivo reciente que esté por aquí, él va a aparecer el último, pero va a decir libro, no sé, libro dos, tres, cuatro, el que sea, ¿Verdad? Entonces, sí tenemos esa opción de que Excel te permite salvar eso cada cierto tiempo, y eso te lo da aquí, mira, en las opciones de Excel. En las opciones de Excel, aquí, en general, aquí puedo yo configurar todo, mira, acá yo le puedo decir tipo de fuente, cada cuánto va a guardar, por ejemplo, aquí guardar, mira, aquí él está guardando acá, y yo le puedo decir, aquí, ven, cada diez minutos, él está autoguardando. Si yo soy desconfiado, le voy a decir cada cinco, ¿Verdad? Pero, por ejemplo, yo trabajo en una lacto, si se va la luz, tengo batería, ¿Verdad? Me empecé, está bien, ¿Verdad? Pero, por ejemplo, hay gente que le dice que autoguarde cada minuto, yo creo que cada minuto es, es muy pronto, ¿Verdad? O sea. Entonces, en ese, entonces, ese rango de, de, de guardar, digamos que si le pongo cada diez minutos, y voy al minuto quince, los últimos cinco minutos que he trabajado en la boja de Excel, no me lo va a guardar. Podría ser que sí, o sea, lo que pasa es que Excel te va a guardar la plantilla que tengas, pero los datos que están entre el minuto once y el quince, ¿Verdad? Lo que no guardo formalmente, podría ser que te generen error. ¿Ya? Ah, ok. Porque el Excel lo que hace es que se se cortó abruptamente la sesión de Excel, y él te va a presentar hasta el momento que él había guardado, él tenía el archivo, pero podría ser de que eso sea un archivo de autorrecuperación, así le llama, ¿Verdad? Pero los archivos de autorrecuperación no siempre funcionan adecuadamente, hay que marcar lo que tenés ahí, y copiarlo a otra hoja de Excel, a otro libro, y allá, y allá, si te va, o, o lo tenés que dar, guardar como, y cambiarle nombre, ¿Verdad? Porque ese, digamos, Excel le evalúa que ese, ese archivo está como dañado. Ajá, ahí dependería quizás la, la, la formalidad, o lo, o lo que estemos trabajando, qué tan prudente sería el tiempo que tenemos que guardarlo, ¿Verdad? Automáticamente te le da diez. Ajá. Verdad, sí. Ajá, pero, pero, pero si digamos que es algo muy delicado, algo empresarial, digamos, ha sido del trabajo, y no puedo estarme atrasando, entonces sí sería como cada minuto. Ah, no, cada cinco. Bueno, yo cada minuto lo voy a poner. No, cada cinco, recordemos de que si tienes una máquina buena, eh, él, él va, él va a guardar tan rápido, o sea, bien, eh, realmente no se tarda, ¿Verdad? Ahora sí, yo tengo un archivo súper millonario de, 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 de filas, tal vez, pero realmente el proceso de de autoguardado no es, no es, y se llama autorecuperación, ¿Verdad? Pero no es tan tan pesado que digamos, sino que es es un poco volátil y y sencillo, pero sí él te da diez, si querés le aumentas y si le querés le bajas, lo que sí es que al menos un minuto, ¿Verdad? Ok. Entonces, eh, eh, estamos. Ok, gracias. Bueno, entonces, eh, vamos a ir eh, finalizando lo que es la sesión, ¿Verdad? De este día, en este sentido, eh, les insto a lo, a que lean, a que lean ustedes lo que es su su manual, ¿Verdad? Para ir un poquito parejando, el manual sería este, y poco a poco vamos a ir manejando lo que son las siguientes sesiones, ¿Verdad? En este sentido, pues, vamos a ir clausurando lo que es la sesión, y para eso vamos a a poner lo que es la cámara, ¿Verdad? Los que tengan la cámara, para que quede la asistencia a ahí en la cámara. Esto es bastante importante. Siempre les pedo de favor de que lean la siguiente sesión, o sea, lean la sesión que tenemos ahora en el manual, en la plataforma, ahí le llegue el archivo, y adelante en la siguiente clase, ¿Verdad? Ahora, ustedes pregunten, así como han hecho los compañeros, tengan alguna duda, aunque no sea del tema, o vaya más adelante, pregunten, y poco a poco vamos a ir disipando eso. Lo importante es que no quedemos con dudas, ¿Verdad? Bueno, entonces, sería por el momento todo, nos veríamos mañana a la misma hora, ¿Verdad? Y le voy a pasar lo que es el archivo de trabajo mañana en el WhatsApp, para que lo bajen. Bueno, buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.